Se hizo el acto de apertura, tuvimos la presencia del presidente del COSUM que a su vez viene como referente de la obra de la Universidad Nacional del Litoral y en estos momentos nos hemos distribuido con mesas de trabajo para ser más expeditivo y poder elaborar documentos que serán discutidos en la reunión plenaria del COSUM que se llevará a cabo en Bariloche. En esos momentos ya tendremos firmado el estatuto en donde el COSUM no es un grupo de obras sociales que se reúnen para debatir problemáticas sino que es un grupo de obras sociales que se reúnen para discutir problemáticas pero constituidas con personería jurídica. Es decir, se constituye en una asociación civil sin fines de lucro lo cual es un gran avance para todas las obras sociales universitarias. Si bien nos ha comentado anteriormente, recuerden a vos, ¿cuáles son algunos de los temas más importantes que están presentes en esta agenda? El tema central es la reglamentación de la Ley 24.741 que es la Ley de Obras Sociales Universitarias. Después trataremos todo lo que es el sistema de reparto y unificación de aportes. Por último, profesora, ¿a la tarde está prevista la realización de una visita a la universidad? A la tarde está prevista la visita a la Universidad Nacional del Vío Cuarto para que quienes han venido de otras provincias puedan conocer nuestro lugar de trabajo.